Hola niños, hola niñas, hola familia. ¿Se han cuidado? ¿Se están lavando las manos en forma constante? ¡Bien! ¡Muy bien! Así nos protegemos del coronavirus. Vamos a recordar la actividad que hicimos de las líneas horizontales, verticales y curvas. Hoy vamos a dibujar estas líneas en forma discontinua. Donde tomamos un lápiz, hacemos la línea horizontal, descansamos y volvemos a hacer la línea horizontal. Luego la línea vertical, de arriba a abajo, de arriba a abajo, como simulando la lluvia. Yo se las voy a mostrar acá donde la tengo. Aquí tenemos la línea discontinua, donde tomo el lápiz, lo suelto, vuelvo a tomarlo, lo suelto, vuelvo a tomarlo, lo suelto. Y así tenemos diferentes líneas discontinuas en forma horizontal. Y luego acá tenemos la línea vertical, hacia abajo, como la lluvia. Donde tomo el lápiz, ¿cierto? Hago la línea, descanso. Tomo el lápiz, hago la línea y descanso. Muy bien. Ahora vamos a recordar cómo segmentar las palabras del video que nos habló la tía Vicky. La tía Vicky nos enseña conciencia fonológica. Y este es un aprendizaje que vamos a compartir entre todos. Ahora yo les voy a mostrar cómo contar las sílabas de una palabra. Ahora, empuñamos nuestra mano y comenzamos con el último dedito, el más pequeñito, para contar. Y contamos, por ejemplo, cuántas sílabas tiene la palabra barco. Y contamos, barco. ¿Cuántos deditos tengo levantados? Uno, dos. Y acá nos indica el número dos. Barco, dos sílabas. Luego vamos a contar cuántas tiene helicóptero. Empuñamos nuestra mano. Helicóptero. Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy larga! La palabra yate. Empuñamos la mano. Ya-te. Esto lo podemos hacer con los nombres de los familiares de nuestra casa o con objetos de la casa. Por ejemplo, la palabra ventana, que todos tenemos ventana en nuestra casa. Veamos cuántas sílabas tiene. Ventana. Uno, dos, tres. Tres sílabas. Los nombres de los integrantes de nuestra familia. Por ejemplo, Juan. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra Juan? Juan. Juan. Una sílaba. La palabra Pedro. Pedro. ¿Cuántas sílabas tiene? Uno, dos. La palabra estrella. Estrella. ¿Cuántas tiene? Uno, dos, tres. La palabra Mauricio. Mauricio. Un, dos, tres. La palabra Magdalena. Magda-le-na. Cuatro sílabas. Eso lo vamos a hacer con objetos de nuestra casa y con nombre de nuestra familia. Y así vamos a estar reforzando la conciencia fonológica. Y vamos a aprender a segmentar las palabras. A cortar por sílabas las palabras. Y eso es un aprendizaje muy importante en nuestra etapa escolar. Eso es lo que vamos a recordar hoy y vamos a seguir trabajándolo en días posteriores. Les mando un beso y se cuidan mucho. Los quiero mucho. Pues vamos a seguir. Voy a seguir. klik. Gracias.